¿Lonita a Sevilla? Sí, claro. ¡Qué peligro! ¡Qué maravilla! Bueno, esto es la llamada coplilla de las divisas y esto es lo que cantan en el desfile en Bienvenido Mr. Marshall. Fíjate, yo una vez que, de los momentos en que me deprimí en la universidad, que son bastantes, pero hubo uno cuando, hablando de literatura española, pues de la posguerra, ¿no? Les comenté, porque como bienvenido Mr. Marshall, pusieron una cara así y dije, a ver, ¿quién ha visto Bienvenido Mr. Marshall? Y nadie. Bueno, dije, pues así, ¿cómo van a entender lo que ha pasado en España en la posguerra? Y entonces uno me dijo, es que tenemos mucho que estudiar, no tenemos tiempo. Claro, no tenemos tiempo para aprender. En fin, bueno, esto primero que se pone, lo he puesto porque da gusto oírlo y ya está, pero es que además tiene que ver con la novela que vamos a comentar, porque cita en esa novela en un momento dado, pues Bienvenido Mr. Marshall, claro, porque ve que tiene una conexión simplemente y yo creo que para que no digan, no me lo saquen, pues claro, el autor ya lo sabe. Vamos a ver, el autor es Luis Landero, con L, de Lérida, estoy hablando en castellano, Lérida. Luis Landero, la última función, lo acaba de sacar en Barcelona, Tusquets, ahora en febrero, pues yo creo que hace nada, son 220 páginas, 20 con 50 euros. Bueno, como los que saben un poquito, los que siguen la actualidad de la novela en España, saben que Landero es uno de los buenos novelistas españoles. Muy sólido, desde el principio, el de Juegos de la Edad Tardía. De Juegos de la Edad Tardía, del año 90, que fue pues una revelación. Y además, que sigue su camino, absolutamente, que no hay ni modas ni nada. Ni escuelas, ni grupos. Él nació en Alburquerque, en Extremadura, en 1948, escribe muy bien, yo lo conozco además, personalmente es un personaje encantador, y además tiene también otra cosa que es bonita, que yo creo que era una independencia política, pues evidente, mira, hace unos meses le dieron, no sé si os acordáis, un premio en Extremadura, y allí estaban todos los políticos, ¿no? Y entonces es que los puso a parir, pero no les da vergüenza darme un premio a mí, cuando en este no puedo venir a Extremadura, que no hay ni tren ni nada. Una cosa, pero verdaderamente, pues muy, muy bien. Bueno, esta novela a mí me parece mejor que las anteriores, porque yo creo que últimamente, claro, por el camino del pesimismo notable, había derivado hacia un humor caricaturesco, que siempre eso es peligroso. Es decir, la caricatura, pues es complicada. No, que te entretiene escribirlo, pero luego leerlo no tanto. Bueno, pues esto tiene dos referencias muy claras. Por un lado, Bienvenido Mr. Marshal, lo cita en la página 196, porque hablan en un pueblo, la historia es un pueblo de la Sierra Pobre de Madrid, que está despoblándose, que la gente se va, que no hay horizontes económicos, y entonces llega uno, ahora cuento la historia de los personajes, y dice, bueno, es que aquí había una obrita de teatro que se hacía, la Santa Niña Rosalba, una especie de conmemoración. Eso puede atraer el turismo. Y todos se apuntan. Bueno, entonces, un poquito como... Como los jueves milagro. Bueno, y como Bienvenido Mr. Marshal, aunque no haya americanos, pero van a venir los turistas. Y el segundo, la segunda referencia, que también es buena, por supuesto, es el viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez, porque aquí el protagonista es un cómico, y entonces, pues, la triste vida del cómico que no ha triunfado. Vamos a ver, historia. En ese pueblo que se queda vacío, organizan esa función religioso teatral, en la que todo el pueblo se disfrazan todos, cremponen en lo alto de una montaña un castillo de mentira, para traer una cosa, también recuerdo un poquito, sin llegar al exceso, pero a la venganza de Don Mendo, digamos, las caricaturas. Bueno, la estructura, pues van alternando capítulos según los dos protagonistas, el masculino y el femenino. Él, pues, se llama Tito Gil, es un personaje que tenía una gran voz, claro, esto es, bueno, por naturaleza, hay gente que tiene una cualidad, y, claro, eso la gente lo oye y se queda admirada, y entonces dice, ah, pues voy a ser actor, pues voy a actuar en teatro, en la radio, y no, y no, y se queda en poca cosa, y es un actor maduro, fracasado, pero que, claro, cuando habla en la taberna, de repente dice, me da un bocadillo, y la gente, ah, por Dios, qué maravilla, ¿no? Y luego, pues, Paula, que es una mujer de edad intermedia, pues que se ha equivocado en las parejas que ha tenido, en el trabajo, en todo, y llega un momento que dice, bueno, ¿qué es de mi vida? El fondo, pues, es muy pesimista, porque eso es evidente y no se puede negar, pero con mucho humor. Muy pesimista, ¿por qué? Pues mira, el resumen es, la vida es absurda, no tiene sentido, se burla de los optimistas, los panglosianos, los que creen que es el mundo mejor, dice, es que todos elegimos nuestra propia desgracia, nos engañamos, nos equivocamos en el amor, el amor es una trampa en la que caemos, ya nos suena esto, ¿no? Bueno, igual que el futuro es otra trampa, y todos, pues, fracasamos. Estos fracasan, porque estos personajes, por querer ser muchas cosas, se quedan en nada, y también algo, claro, hay aquí un elemento de crítica social, fracasamos y echamos la culpa a los demás, claro, es que los demás no han más sabido reconocer. Podía llegar al ministro. Esto es implacable, ya, dejó de esperar. Y llega un momento que el personaje se para y dice, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Claro, momento tremendo de crisis. Los personas, luego, además de eso, la novela, yo creo que para el lector de tipo medio, se divertirá mucho, porque hay una serie de personajes secundarios, caricaturescos, muy divertidos, porque se reducen a una cosa. Bueno, hay uno que es el gestor eficaz, y solo es el que resuelve papeles, y ya está, y está feliz resolviendo papeles, y la burocracia. Hay un romántico que es un ser marginal, claro, y como él es marginal, pues todo le va mal, pero él está tan contento de ser un marginal. Hay uno que es un hombre de acción, y que no para de actuar, bueno, de hacer tonterías sin parar, pero es un hombre de acción. Y luego, claro, el que a mí me hace más gracia, en fin, por lo que nos toca, hay un escritor que está buscando su estilo, claro, no llega a escribir, porque todavía no ha encontrado el estilo, pero claro, buscando el estilo. Y luego hay otro que es entrañable, que no habla, ¿por qué? Porque no tiene nada que decir, y se calla, y dice, bueno, y casi se agradece, ¿no? Y hay otro apocalíptico, absolutamente. Pero sobre esto, y vamos ya a lo un poco más importante, detrás de toda esta anécdota un poco caricaturisca, hay un tema fundamental y viejísimo en la literatura, uno de los más grandes temas, realidad y ensueño. Y el sueño. Los personajes, pues, viven en su ensueño para escaparse de la realidad, y también los jóvenes, ¿eh? Se engañan con el futuro, bueno, haremos tal cosa, ella vive en un medio sueño, y dice en un momento, es que soñando se olvidaba hasta del hambre que tenía. Digo, hombre, eso no suena, venina en misericordia de Galdós, claro, que hasta de lo más materia, la señal venita, venina, la imaginación más fuerte que la realidad, cada uno se inventa su realidad, y un tema galdosiano, y en definitiva, que jotesco, claro, también, claro. Bueno, segundo tema, hombre, el tema del teatro, todos, bueno, antes de eso, el tema de que todos somos varios personajes, ¿de dónde viene esto? Pues de un amuno, un amuno se inventa esto tan inteligente, cuando hablan Juan y Tomás, no sé si lo sabes, es Isabel, hablan Juan y Tomás, ¿cuántos hablan? Seis, no dos, porque Juan es, Juan, el que es, Juan, el que ve Tomás, y Juan, el que Juan cree ser o quiere ser, o sea, que a lo mejor son seis o ocho, bueno, la pluralidad de personajes. que empieza con el otro, por supuesto, de un amuno, es una versión que hizo precisamente mi profesor Pepe Sánchez Sinisterra, que lo hizo para aquella colección que se hacía, entonces ahora no se hacen las ediciones de teatro. Así es, así es, porque no sé. Lo aprobó porque era, era muy de época, muy pirandeliano, pero el que más a fondo lo lleva es un amuno. Que viene el Freud, el Pirandello, que todos somos varios, bueno, y todo eso conduce a un subtema, que es el tema del teatro, claro, ¿por qué nos atrae el teatro? Porque todos queremos ser otra cosa, y queremos ponernos esa, máscara o como lo llamemos, y aparentar lo que no somos, etcétera. Bueno, en definitiva, el tema del teatro, la vida es sueño, calderoniano, por supuesto. La valoración, perdonen todas esas pedanterías, es una novela que se lee muy fácilmente, de aspecto, de apariencia tradicional, como un relato normal y corriente. Además, yo creo que mantiene mejor que las anteriores, el equilibrio entre lo costumbrismo, la exageración caricaturesca, y la reflexión sobre la vida, que claro, eso es inevitable en un novelista maduro. Tiene muy buen estilo, porque escribe frases largas, más bien, pero no se pierde. O sea, no es Juan Benete. Bueno, es muchos que ahora hay, perdona, muchísimos que escriben frases larguísimas y se pierden. Es pesimista, pero no es desesperado, y sobre todo, lo mejor para mí, ese tono, cervantino y galdosiano, realidad y ensueño, grandísimo tema literario. Entonces, es una novela que está bastante bien, yo la he leído con gusto, de Luis Landero, la última función, muy superior a lo que es habitual en la novela española actual. Pues ya está, son las 12 en punto y sereno, porque además hoy ni lluvias, ni charcos, ni nada. Así que hasta mañana a las 6, pasenlo bien.